Hasta un 20% llega a incrementarse el servicio de consulta médica en el Hospital General 450, derivado de las bajas temperaturas que comienzan a aparecer en la ciudad, sobre todo durante la mañana y noche, explicó el jefe de los servicios de urgencias, Rogelio Chávez Garibay. El principal incremento son pacientes que tienen alguna inmunosupresión, los cuales son más susceptibles a enfermedades de vías respiratorias, por lo que se recomienda a la población que tiene este tipo de patologías, sobre todo diabetes, hipertensión o enfermedades del corazón, extremar precauciones. Reportó Erika Uribe.